Como a los 7 años, sí, desde muy chiquita lo tenía porque me acuerdo que me inquietaba mucho y siempre se me olvidan las cosas. Jacqueline pertenece a las estadísticas que revelan que entre 5 y 8% de la población infantil de México padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En la escuela me ha llegado a afectar mucho porque no solo me afectan mis calificaciones, sino hay un momento en que olvidas, no sé, algún trabajo o algo así y ya no sabes dónde quedó. O si lo olvidas, si sí hiciste el trabajo y lo olvidas en casa, es como trabajo en balde porque se te olvida, sí lo hiciste pero no te cuentan en la calificación porque se me olvidan mucho a veces entregar los cuadernos o incluso una vez olvidé entregar un examen. La inatención es un síntoma de dicho trastorno, explica la psiquiatra Jacqueline Cortés Morelos, al señalar que ese signo lleva a los pacientes a ser muy distraídos y olvidadizos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que pertenece a los trastornos del neurodesarrollo. Es un trastorno que por lo regular se inicia desde la infancia y que tiene una triada característica por inatención, por hiperactividad o impulsividad. Este trastorno, si es de predominante atento, se va a caracterizar porque los chicos se distraen muy fácilmente, cometen errores por descuidos, les cuesta mucho trabajo poner atención y concentrarse por largos periodos. Pueden llegar a ser también olvidadizos por esta falta de atención, entonces en ocasiones tienden a perder fácilmente cosas, olvidar trabajos, tareas que hayan hecho, que hayan concluido y las dejan en su casa por olvido o por descuido. De tal forma que una persona que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede tener una disfuncionalidad a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal. Son chicos que muchas veces son estigmatizados y entonces se les tacha de burros cuando no son burros o tontos o cuando no tienen ninguna alteración en cuanto a su coeficiente intelectual, simplemente se distraen mucho. Pues la parte genética y hereditaria es importante y pues también el ambiente influye de manera importante. Es bien importante no estigmatizarlos, no tratarlos así como malas personas. Con información de Carlos Trejo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.